Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez más a mi canal y bienvenidos otra semana más a Víctor Esotix. Hoy vamos a hablar, parece que hemos cambiado un poquito el título, ¿no? Me ha salido así, así que vamos a dejarlo. Y sin más, vamos a hablar de lo que es el título, vamos a hablar de la alimentación vegetal del dragón barbudo, que mucho me lo habéis pedido. Y en este caso voy a incluir unas fresitas que ya veréis qué pasada, qué ensalada más buena les voy a hacer y qué gusto. Aquí por cierto veis a la hembra de dragón barbudo que ya está al 98% y eso quiere decir pues que se irá con otra nueva familia o... Sí, se irá con otra nueva familia de aquí poquito tiempo porque ya sabéis que los animales yo os intento recuperar y pasado ese periodo pues le busco una familia que le quiera dar y que pueda darle pues una acogida mejor, ¿no? Así que vamos con el título del vídeo, que para eso he hecho el vídeo. Y nada chicos, vamos a ello. Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a ver cómo hacemos propaganda de esta ensalada tan rica. Bueno, no, ahora fuera coñas, ¿eh? Bueno, ya veis que aquí la que voy a utilizar hoy precisamente es el dúo este de Canon y Gorugula que muchas veces os he comentado que venden una bolsa conjunta para poner lista para comer y va perfectamente para los dragones barbudos o algún animal que tengáis así vegetal. Y voy a ponerles hoy como excepción y no siempre, pero vamos a ver cómo le ponemos unas fresitas que también le van a gustar mucho aunque depende del día no las suelen tocar. Pero bueno, yo las compro porque como sé que son también buenas, así que no les van a hacer ningún daño. Bueno, por supuesto, y decir que también tenéis que hacer una dieta variada, tanto vegetal como insectívora, ¿vale? Ya sabéis que los dragones barbudos son animales que contra más mayores lo vayan haciendo, más vegetales van a meter en su dieta. O sea, de tal manera que cuando son pequeños no os preocupéis si no comen mucho vegetal, aunque tendréis que empezar a meter eso, si no, os va a costar muchísimo, ¿vale? Así que no os preocupéis, tantas preguntas que me decís de que... Vuestro pequeñajo no come verde, así que darle tiempo y un poquito de dedicación. Bueno, y vamos al lío, ¿no? Como os estaba diciendo, vamos a hacer el preparado de la ensalada, que vais a ver precisamente cómo la estoy preparando. Ya sabéis que yo no estoy grabando porque de momento no llego a tener tres manos, así que en ese sentido no me hagáis mucho caso hoy, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir preparando ahora fuera coñas. Vamos a ir preparando la ensalada, como veis otra vez aquí, que es el dúo este que os he comentado antes. Entonces, la verdad que a mí me cuesta muy barato porque lo compré en un supermercado y me cuesta un euro la bolsa. ¿Cuánto duraría esta bolsa? Pues depende de los animales que tengáis. Por ejemplo, si tenéis dos dragones barbudos, pues no sé si os duraría alrededor de la semana, ¿vale? Tenéis, como ya sabéis, dos dragones barbudos adultos. Esa es otra cosita que os he comentado antes. Mirad, aquí justamente veis la diferencia entre la rúcula y el canónigo, para que veáis que son dos diferentes, perfectamente. Aquí sí hay diferencia, ¿verdad? Pues como decía, esto es muy nutritivo, es muy bueno incluso para las personas, porque ya sabéis que esta ensalada es de las mejores para las personas. O sea, imaginad para nuestros dragones barbudos. Le estamos dando una alimentación bastante buena, o sea, de 10. Y qué me decís de esto, madre mía, esto sí que tiene una pinta increíble, ¿eh? Vamos a ver si le gustan estas fresitas tan ricas, que la verdad que me parece que me han salido por dos euros también. Así que estaríamos hablando que tenemos una ensalada que nos va a durar bastantes días y... Vamos a quitar un poquito la porquería que tenía por aquí. Y como decía, pues nos ha salido la ensalada por tres euros y tendríamos toda la semana cubierta intercalándola con el alimento vivo. Así que ya sabéis, tendríamos quitando el alimento vivo una ensalada muy rica y muy buena por solo tres euros, ¿vale? Esto para que lo tengáis bastante en cuenta. A partir de ahora voy a ir diciendo más o menos los precios de algunos productos que voy adquiriendo o que van saliendo en los vídeos del canal, porque muchas personas también me habéis preguntado que... ¿Cuánto gasta un animal de estos al mes? Pues tampoco es una pasada quitando el gasto de luz que conlleva, pero tampoco es una cosa desmesurada. A no ser que tengáis 40 terrarios, cosa que dudo. Y si lo tenéis es porque los podéis permitir, ¿no? Eso yo siempre lo digo. Mirad aquí esta fresita que está perfectamente... Esto me da ganas de comerme a mí una, ¿eh? La verdad es que yo creo que cuando acabe el vídeo me voy a comer una, pues bueno. Y sin él, creo. Pues bueno, esto que comentaba del gasto de estos animales tampoco es una pasada, porque ya sabéis que sarana con gusto no pica, o eso dicen, ¿no? Esto quiere decir, por si no sois de aquí, que si tienes algo que aunque te cueste dinero o mucho esfuerzo, si lo haces a gusto, pues no te importa. Eso sería más o menos lo que quería decir, ¿vale? Tonterías. Pero bueno, hay que decir estas cositas porque hay mucha gente que no es de aquí, de España en concreto. Y bueno, vamos a pasar porque aquí ya tenemos las ensaladitas preparadas. Qué pasada, ¿eh? Esto la verdad que hasta para las personas sería una dieta bastante buena si queréis hacerla como acompañamiento de alguna comida, ¿eh? Porque ya sabéis que las fresas son ricas en potasio, en vitamina C, magnesio y otras propiedades que son bastante ricas para nosotros y por supuesto también para los animales, ¿vale? Así que ahora voy a dejar aquí un plano de las ensaladitas y vamos a pasar con el siguiente clip. Pues bueno, vamos a lo que íbamos, ¿no? Vamos a pasar a darles esta cosita que le va a gustar tanto. Ya veis, aquí está Alduin. Vamos a ver, aquí tenemos a la otra por detrás que está más a gusto imposible. Ya la veis por ahí detrás. Y como no, por supuesto, como no, vamos a ver quién es el primero en hacer casa a la comida porque este tío no tiene fin. No tiene fin. Mirad, madre mía, se pone como un loco. Ya sabéis que le gusta mucho comer este tipo de ensalada que le hago yo. Y además otra cosa que podéis hacerle de mientras le hacéis la ensalada o también lo podéis hacer con el alimento vivo, yo lo hago también muchas veces con la ensalada, le espolvoreo directamente el calcio encima de la misma. De tal manera que así no nos haría falta darle la dosis que le tenemos que dar de calcio porque ya sabéis que esa le tenemos que dar si no sería bastante grave. Y otra cosa también que no se nos debe olvidar son las vitaminas, ¿vale? ¿Cuál es la dosis que le tenemos que dar de calcio y vitaminas? Pues eso se lo tenéis que preguntar a vuestro veterinario. Ya sabéis que yo siempre digo bajo mi opinión lo que yo hago. De tal manera que de calcio pues yo le voy dando alrededor de un día sí, un día no, depende también como os comento la edad del animal. Y las vitaminas pues se la doy cada semana, una vez entera. O sea, digamos que no le pongo ni una gota de calcio, sería solamente las vitaminas, ¿vale? Ya veis aquí cómo está Alduin, que está hecho un fiera. Voy a intentar dar una fresa pero ya, como os he dicho, muchas veces pues no acaba comiendo fresas porque es un tiquismiquis pero me parece que, a ver si, vamos a intentar, a ver si come. Mirad perfectamente, es que este tío la verdad que se lo come todo. Pues bueno chicos, vamos a ir dejando el vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Como siempre ya sabéis que si os ha gustado el vídeo por favor puntuadlo positivamente y dejadme en los comentarios qué dudas tenéis, qué queréis que os conteste, qué vídeos queréis que haga, cualquier cosita, ya sabéis que ahí estoy yo y si puedo lo contestaré o haremos el vídeo, el típico vídeo ya que voy haciendo de 2.0 que parece que ha cuajado bastante bien. Podéis seguirme en Facebook, ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción del vídeo y estad atentos al canal porque hay cositas nuevas. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!